Desde el Partido Socialista de Extremadura vamos a estar muy vigilantes con lo que hoy deparen los presupuestos generales del Estado. Y desde el PSOE de Extremadura fundamentalmente le pedimos dos cosas en esos presupuestos generales del Estado. En primer lugar, que aparezcan las grandes infraestructuras que esta región necesita, fundamentalmente infraestructuras ferroviarias, fundamentalmente ese tren que pedimos aquel 18 de noviembre en Madrid. Pero también pedimos y exigimos que en estos presupuestos generales del Estado se contemple una subida de las pensiones, una subida digna de las pensiones. Fundamentalmente porque los pensionistas de este país no merecen la falta de respeto y el trato inhumano que el actual Gobierno les lleva dando en los últimos seis años. Gracias. Gracias.